¡Suscríbete al canal! ¿Cómo son las características de personalidad básicamente de ellas? Sí, obvio. Bueno, acá adelante tenemos a Pupi. Bueno, un poco de la historia de las africanas. Hasta donde creemos tienen entre 35 y 37 años. Llegaron juntas, chiquitas, a los 3 años. Bueno, la que se acercó es Pupi. Pupi sería la más tímida de las dos. Aunque al momento de presentarle cosas nuevas, nosotros acá en el ambiente, es la que más confianza tiene. Es la que más sociable también. Atrás está Kuki. Ella es la dominante, entre comillas, de las dos. Cada vez que nosotros nos acercamos o algo, también Kuki es la primera que viene a recibir lo que haya. Les guste o no. Ella tiene que testear todo primero. ¿Es la más curiosa? Es la más curiosa, aunque no la más confianzuda, sino que la que tiene más confianza es Pupi. Por allá al fondo se va a ver. Es la nueva estructura que hicimos en Ecoparque para cuando lleguen las cajas de traslado. Al momento de ponerle algo nuevo, las africanas, las dos, se ponen muy curiosas, pero ninguna de las dos se anima al principio a inspeccionar todo. Pero Pupi siempre es la primera que, después de un tiempo, da el primer paso, se anima y ahí es cuando Kuki la sigue. Van a ver que Kuki... Kuki dice, está todo fuera de peligro, me acerco. Me acerco. Ya está testeado por Pupi. Bueno, van a ver que Kuki tiene siempre al lado su rueda. Le hemos puesto un montón de ruedas y siempre elige la suya. Es como... ¿A quién es una preferida? Esa es su preferida. Allá atrás hay siete más y siempre elige la suya. Igualmente, tiene una especie de top que siempre tiene que estar todas paradas, alineadas. Pero siempre al momento de llevarse una se lleva la suya. Bueno... Vos decías que Pupi es más dominante. Pupi es sí. ¿Y el qué se nota que sea más dominante? Y en el sentido del día a día de ellas, está muy marcado en el tema de la comida. Me ha pasado a ver muchos elefantes y siempre hay una o uno que va recolectando comida de todos lados, como apropiándose de todo lo que puede y después va atrás los individuos que le siguen. Y bueno, en este caso Pupi es la que va atrás y va agarrando lo que puede. Por eso mismo acá hay un plan de, al momento de la comida, que ellas puedan desarrollar su comportamiento de dominancia, pero también que cada una coma lo suyo, como para más o menos tener en cuenta cuánto tiene que comer cada una. Así que bueno, se deja... Es bastante típico igual, de los elefantes que se roben un poco lo que está comiendo el otro. Pero bueno, y en cuanto a su comida, ellas comen el fardo de gramíneas, gramíneas secas. Depende de la temporada, pueden llegar a comer sandía, zapallo comen todo el año, barana comen todo el año, manzana, la manzana les gusta mucho. Bueno, pueden comer zanahoria, depende de la temporada y depende de la fruta que tengamos acá en Buenos Aires, es lo que ya pueden llegar a comer. Generalmente en el verano comen mucho sandía y mucho melón. Y también en verano, en forma de enriquecimiento, se les prepara congelados de fruta. Una olla enorme con agua, fruta, y bueno, es bastante refrescante también. Les preparan jugos de acelga, es todo muy variado, y también pensándolo al momento del traslado, porque ha pasado con el traslado de Mara, que no quieren recibir agua durante el traslado. Entonces, es como una forma de que se acostumbre de ingeniarse las de que, con algo un poco más rico que el agua, puedan adquirir un poco de líquido, ya sea con el jugo de acelga, o de lo que sea en realidad. De lo que esté a malo al momento del traslado. Y bueno, hablando del traslado también, las chicas ya tienen todo preparado, solo faltan las casas de transporte, y bueno, el tratamiento de casas de transporte. Pero en cuanto a los chequeos, que les piden para salir de Argentina y entrar a Brasil, ya es algo de rutina acá. Más que nada porque hubo que enseñarles a ellas también al momento del traslado de Mara, porque como compartían espacio físico adentro... Claro, la cuarentena hicieron a las tres. La cuarentena era para las tres, entonces las tres tuvieron que hacer todo igual. Ya hay extracciones de sangre, lavajes de trompa, vacunación, de todo un poco. Bueno, y chequeos generales también. Sí, hoy antes de que nosotros llegáramos, nos estaban haciendo tratamiento de podología. La podología generalmente es dos meses por semana. Antes era mucho más, pero al momento del traslado de Mara, a ellas les quedó todo su recinto solo para ellas, entonces desgastaban mucho más la planta de los pies y eso. Así que es menos lo que artificialmente se les tenía que sacar y es más lo que desgastaban ellas por su propia cuenta. Claro. Así que ahora es más que nada de chequeos y de rutinas, y bueno, para que tampoco no pierdan la costumbre de hacerlo al momento. El entrenamiento. Claro. Si bien está como prioridad que los entrenamientos sean los de traslado, que es el objetivo que tienen por delante, también hay otros entrenamientos que pueden llegar a enriquecer la mente de ellas que los chicos hacen. Así como los enriquecimientos en sí. Hay pasteras de manguera para que ellas puedan, desde arriba, al estilo de forrajeo por ejemplo, poder sacar el fardo desde arriba y puedan simular, sacar ramas de un árbol por ejemplo. Mismo también les cuelgan las ramas, tenemos postes para colgar las ramas de los árboles. Y bueno, un poco de todo que dentro de nuestras posibilidades les podemos dar para que puedan utilizar sus comportamientos de elefante africano. Tienen una pileta muy grande ahí también, aunque no sé si se verá. Generalmente no la usan, pero los días de lluvia les encantan. No se sabe por qué, pero los días de lluvia se ponen como locas, empiezan a escarbar en la tierra, a tirarse barro, a meterse a la pileta, se les despierta algo de adentro. Se les despierta el elefante. Y bueno, durante la noche les gusta dormir en la montaña. Ahí tienen dos montañas, les gusta dormir la misma a las dos juntas. ¿Ellas están ahora con libertad para salir de noche? Sí, todo el tiempo. No, todo el tiempo, a menos que los chicos tengan que entrar a los elefantes para los tratamientos o tengan que juntar la materia fecal. Siempre tienen todo abierto y eligen, capaz Kupi quiere estar adentro y Kuki afuera, o al revés. Están libres de entrar y salir cuando quieren. Sí, sí, siempre. Ah, está bueno, porque antes de noche dormían adentro. Claro, depende del día, era mar adentro, las africanas adentro o afuera, iba variando. Pero les gusta, las hemos visto dormir muchas veces afuera en la montaña, una de cada lado y ya. ¿Se acuestan? Sí, sí, se acuestan. Igualmente también pueden llegar a estar descansando. Paradas, sí. En cualquier estructura se apoyan y descansan paradas. Sí, pero viste que el tema de poder acostarse les indica como que están con cierta tranquilidad ellas. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Y juntas, además. Generalmente cuando hacen todo ese tipo de cosas se juntas. No se separan mucho. Hay momentos del día en los que sí, en los que Kuki capaz quiere estar adentro, bueno, Kuki afuera o al revés, pero generalmente juntas. ¿Qué tips nos podés dar como para que se las reconozca, se puedan diferenciar una de la otra? Bueno, después si ven fotos de frente van a ver que Kuki tiene la cara mucho más angosta, la cabeza mucho más angosta, la trompa también. Kuki tiene un problema de... no de motricidad, sino que más bien tiene mucho menos musculada la trompa que Kuki. Van a ver que Kuki levanta la comida como si nada. Y Kuki le cuesta un poco más. Bueno, después Kuki tiene un incisivo, un colmillo más largo que el otro y se le nota bastante. Kuki es totalmente cabezona. Y bueno, viéndolas también desde atrás, si hay alguna foto desde atrás, Kuki también es mucho más angosta. Kuki no tanto, pero Kuki no tanto, pero Kuki siempre. Y bueno, van a ver también que de espaldas, si hay alguna foto, Kuki es más angosta en general. Su cuerpo. Que bueno, que viéndola desde ahí, o alguien que no sabe mucho puede decir que Kuki es más vieja. Porque piensan que es mucho más arrugada. Al lado de la otra parecía como un Kuki un poco más grande. Sí, sí, sí. O sea, de altura un poco más en el cuerpo, sí, sí, más corpulenta. Sí. Y de perfil tiene, Kuki tiene lo que yo digo como un perfil griego, porque tiene la frente así como muy derechita. Bueno, se parece un poco a Kenia, no es que Kuki más placa. Pero Kuki, por ejemplo, es muy cabezona, ¿no? Sí, sí. No se parece mucho a las elefantes africanas en sí. Igual vos me decías en algún momento que los colmillos le siguen creciendo. Y ellas las van desgastando. Y ellas las van desgastando. Sí, por eso mismo acá nunca tuvimos que hacer un recorte, ni nada, por dos razones. Una, porque nunca se los queberaron tampoco, por suerte, jugando ni nada. Y por otra es que los van desgastando ellas, tienen los troncos ahí, y que ahora están pelados de corteza, pero justamente desgastan sacándole las cortezas de los árboles como estos, como la tipo. Porque comentabas hace un rato que ellos también comen las cortezas de los árboles. Sí, les encanta, les encanta. Las cortezas y las ramas, las ramas secas les encantan. Así que les comen todo, ramas, hojas, corteza, les encanta. Bueno. Los africanos son normales. Sí. Sí, sí, sí. En el santuario se van a tener que acostumbrar a comer las ramas no secas. No secas. Claro, no, allá hay dos que pasen los sobras, claro. Bueno, al momento de llegar allá, igualmente van a desarrollar dos millones de comportamientos nuevos y cosas que nunca habrán hecho, y que por más que nosotros queramos acá, nunca les vamos a poder simular. Claro. Que también eso está bueno. Y bueno, generalmente son muy... Porque si vivieron acá toda la vida, desde que llegaron, desde hace 30 años. Sí, sí. Y generalmente son muy tranquilas. Tienen mucha confianza con la gente que los cuida. Hace bastante ya que más o menos hay un grupo estable. Otra forma de mirarlas o quizás otra rutina. Entonces, bueno, ya hace mucho tiempo se viene trabajando de la misma forma con ellas y tienen mucha confianza con eso también. Que está bueno el momento de que quizás, no sé, alguna presente de algún malestar o algo, se acercan y reciben lo que tengas que darle, ya sea medicación, vacunación, lo que sea. Siempre son muy predispuestas al trato con nosotros. Pero antes existía el cuidado cara a cara con los animales. Eso después fue cambiando con el tiempo, se fueron armando manuales de planes de manejo de cómo manejarse con estos animales enormes, que al fin y al cabo termina siendo peligroso para las personas y para los elefantes también. Y bueno, nada, eso fue cambiando y se iban incorporando otro tipo de métodos en los que los animales también igualmente puedan llegar a confiar en las personas. Y que también no sea 100% el acostumbramiento de los animales con las personas, sino que sea un rato, quizás sí, que está bueno que los animales tengan confianza en uno para poder realizar los chequeos y todo. Pero está bien, está bueno que podamos estar parados acá y que nos acerquen todo el tiempo para ver qué estamos haciendo, sino que más bien sigan en su vida. Y ahí se ve que tiene un hormigón más cortito que el otro. La piel pareciera que fuera más gruesa. Claro, sí es igual. Porque hacen como unas arrugas más... Claro, ellas tienen bien diferenciado como las arrugas, como unas callecitas. Las energéticas son como un poco más planas. ¿Tienen algún problema de salud, más allá del tema de la trompa, de pupi, de...? No, no, nada, nunca nos ha... algo crónico, no. Nunca por suerte nos ha pasado nada. Bueno, ¿las patas las tienen cuidadas? Las patas cuidadas, sí. ¿Las tienen gastrointestinalmente también? Sí, sí. Después, bueno, el sentido de los chequeos médicos también son bastante frecuentes. El tema de extracción de sangre o vacunación de algún tipo, pruebas de tuberculosis, ese tipo de cosas. Son como bastante de rutina. Si bien no son todos los meses, son cada cuanto debería ser. Lo que sí, Kuki, no tiene problema en dejar la rueda en algún lugar. Mientras sepa dónde está, la deja, va, sigue recorriendo. Y después la busca. Pero cada tanto la ve. Si ve que quizás se pone a comer ahora ya, primero viene a buscar la rueda. Pero no tiene problema de que esté pupi cerca de la rueda. No, no, porque pupi trata de no tocarla. Es como súper respetuosa con eso. Pasa por el costado o algo, pero trata de no tocarla. Me habías comentado la vez pasada que están entregándola a Kuki para que abandone, para que la pueda entregar. Claro, claro, porque todavía es un tema a charlar, el tema de su rueda, con el santuario y cómo va a ser todo. Creemos que lo mejor desde este lado sería que al momento del traslado ya no tenga ese apego con la rueda. En el caso de que no la pueda llevar o algo, estaría bueno que ella nos dé la rueda. Y al momento de hacer un entrenamiento con la rueda, que ella decía, entregamos la rueda, nosotros le damos otra cosa, comida rica, lo que sea. Y que vaya perdiendo el apego con la rueda, porque tampoco está bueno sacársela de un momento a otro. Más bien va a ser todo medio progresivo. Y que ella tenga confianza en nosotros para darnos la rueda y que la tengamos por unos días. Y capaz después se la devolvemos de vuelta, hasta que después directamente nos la dé y ya la pierdo. Siempre los tiempos son esos que diga el elefante. Uno pone toda su voluntad, planea todo. Puede poner muchísimo tiempo también a esto. Pero siempre el elefante tiene que colaborar porque es imposible. Siempre es a voluntad y siempre es de buena forma. No se las puede obligar a nada, absolutamente nada. Así que por eso mismo va a llevar su tiempo. Y bueno, nada, hasta el momento en que se pueda. Por eso mismo también se empezó a trabajar desde ahora para que sea con el máximo tiempo posible. Acá por lo general no vienen así a buscar los niños. No vienen a buscar. Están cerca, sí, las realizan y todo. Pero no es que se acercan justamente para ellos. O Mara al principio es que... Sí, Mara sí les gustaba. No pelan, ¿no? No pelan banana, no pelan la naranja, como hacía Mara, nada. No, no, se comen tal cual está. No pelan nada de lo que les dan. Mara sí pelaba casi todo. Porque va a generar la naranja y la banana, pero la banana porque te devolví a la caja, la volví a la otra y es interminable. Y a vos personalmente, ¿cómo te pega que se vayan? Sí. Y son las dos cosas, son dos sentimientos. A mí me ha tocado ir a conocer el Sebi y es un lugar increíble. Pero también venir para acá y que no estén también es tristísimo. Ha pasado con un montón de animales que han sido derivados a otros lugares. Y siempre la misma respuesta. Obviamente, nada, hay muchas cosas que por más que acá dejemos todo, 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 hay muchos comportamientos que no los pueden hacer. Está buenísimo también que el proyecto sea, poder derivarla. Así que bueno, pero nada, muy feliz, demasiado feliz, digamos. Esperando el momento. Y los chicos del sector también. Claro, bueno, seguramente al momento de llegar ellas también ya va a estar Kenia, va a ser otra elefante. Compartir con otra elefante africana, va a ser todo, todo nuevo. Va a cambiar la dinámica de la relación también entre ellas. Quizás también, claro. Quizás Kuki deja de ser dominante y es Kenia, por ejemplo. Una especie de matriarca. Claro, y ver qué pasa también. Y bien son varios días de adaptación, no es que llegan y... Y es como, no es todo muy de golpe, sino que más bien es como medio progresivo. Llegan, están unos días en un lugar un poco más chico, hasta que se van adaptando. Bueno, hay que ver si Kenia, alguna vez Kenia compartió con otro... No. Bueno, hay que ver también Kenia cómo se lo toma. Va a ser muy distinto a todas las tres partes. Esas seguramente se van a mantener en bloque, juntas, porque al ser tantas cosas nuevas, Kuki seguramente va a ser la primera en que vaya a animarse. Kuki va a ser la primera que quiera y Kuki va a ser la primera que va a ir a animarse. Y bueno, es todo un proceso que ya viene desde hace bastante. Se terminaría de cerrar con las cajas puestas acá y con todo el granito de caja y, bueno, posteriormente con el traslado. Kuki Stevenson Kuki 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 Gracias por ver el video.